Le decía que se generan situaciones, pero esas situaciones son a pura velocidad. La mayoría de las situaciones son de la forma de atacar que tiene Taller, siempre en velocidad. O sea, no hay un cambio de ritmo de parar la pelota y atacar de otra forma. Pero si usted la para en el borde del área, se la saca, mi amigo. Pero no hablo del borde del área. Pero si yo le estoy hablando de efectividad, usted me dice la forma de atacar. Con esta forma de atacar, generamos no menos 5 o 6 situaciones de gol por partido. Y lo que no tenemos es efectividad. La verdad que no... Yo creo que hay que analizar un poco mejor. Con respeto se lo digo, no soy el dueño de la verdad. Pero hay que analizar un poco mejor. Por ser rápidos e intensos, generamos lo que generamos. Por eso no tiene nada que ver con la falta de concreción. La falta de concreción es una situación puntual que se te da frente al arquero y que lo haces o no lo haces. Y no es por velocidad. Pero los delanteros vienen antes presionando y tratando de llegar al área en esa velocidad. Pero cómo vamos a estar presionando si tenemos... Amigo, cuando vos generas una situación de gol, no estás presionando. Tenés la pelota en tu poder. A ver, está claro que le tienen el poder. Pero en ese momento y la situación va tan para adelante que eso es lo que le estoy planteando. A ver, cuando llegó Rami en el primer tiempo, venía él de atrás de jugar de espalda. Pero fue un anticipo, una jugada rapidísima. ¿Cómo quiere que anticipe si no corre? Eso es lo que pregunto. Si puede ser, puede ser que no. Usted me dice que no, está bien. Está bien. Destaca la pelota, toca a Guiñazú, sale con Gandolfi. La bajó bien Menéndez. Gil, aparece Reynoso. Valdíez habilidoso, buena pegada, le pica a Godoy en diagonal. Se la tiró a él, se frena. Viene el cambio. Buena pelota para Menéndez. Van a vano con Galmarini, va hasta el fondo. Salió mal el remate. Cierra Comar. Encabeza el ataque Reynoso. La pelota para Palacios, ahora por la derecha. Mano a vano con Sosa. A veces no sale. Cuando sale son todos aplausos, cuando se pierde una pelota en un lugar inconveniente. Puro rumor. Que la mató Palacios. Palacios. En cara. Hasta ahí baja Rincón para dar una mano. Todo Tigre. Prácticamente detrás de la línea de la pelota. El rechazo de Rincón. Amonestación de Gandolfi. El partido te digo que tiene muchos condimentos. Palacios. Menéndez. Con Rincón, con su marcador muy encima. Gaspar Iñiguez a veces traslada. Eso puede generar alguna pérdida. Pero cuando sale la pelota por Iñiguez, sale redonda. Siempre con idea. Palacios. Se lo perdió Rame. El conjunto del AT. Está tomando valor. Autoestima. Para recuperar su versión. Gil que la punteó. No la pudo dominar Escobar cuando le había ganado. Hoy le tocó convertir. La aguanta Rame. Pica. Ahí va Godoy. De frente Godoy. Rebote le queda para Gil. La manda al área. Menéndez está para el empate. Cuenta la lesión de Galmarini. Se viene Talleres. Reynoso al área. Godoy. El centro. Alto. Largo. Menéndez. Val 27. Hasta ahí lo marca Godoy. Soltó para Gil. El centro. Lima. Con algo de dificultad. Y saca Escobar. Teína Gil. Y toca Palacios. Está inhabilitado Menéndez. También la vio el asistente número uno. Bonfá. Se notó porque Beligoy mira para los costados. Y por intercomunicador. Recibe la noticia. Gil recibe de Menéndez. Va Gil. Se detiene. Marca Lima. Televisión pública argentina. Con Miguel Osobe. Con Ignacio Berrug. La pelota es de Gil. Se muestra Palacios. Sigue hasta el fondo. Viene para Rame. Buen centro. Le da mal Gurri. Sin embargo llega para Mieres. La marca de Comar. Con Guiñazú también. Los dos para sacarle la pelota. Trancazo de Mieres. Que puede ser amonestado cuando termine esta jugada. Va Menéndez. La pide Rame. Y levanta el centro. Malo. Pasado. Va Gil. Transformarse en el eje. De la mitad de la cancha. Va Godoy. Le alcanza la cancha. No. Rechazó Gandolfi. Aparece Jiménez. Reynoso. Mete Godoy. Toca Reynoso. Va Jiménez. Este es Palacios. Va al 34. No le pueden sacar la pelota de frente. Godoy. Pero antes. Saca Gandolfi. No la deja escapar Jiménez. Va al 31. Bola larga. Corre Palacios contra Godoy. Va al 34. La reclama Ramis en el área. Rescaldani. Atrás viene Jiménez. Al segundo palo. Exigido. Palacios. Jiménez. Reynoso. No tiene remate. Hugo Manis a pelota. Después al acecho. Quiere tener una contra. La bajó Jiménez. Ya se hace ensordecedor. El aliento en el Kempes. Ramis con Sosa. Mete Godoy. Gana Godoy. Va al 25. Godoy. Rescaldani. Contra Adó. No fue nada. Sacó Godoy. Parca de Talleres. Rescaldani que baja. Jiménez que toca. Reynoso que va. Guiñasu. Rescaldani. Hay movilidad en Talleres. Llega Escobar. Palacios. Contra Lima. Palacios. Jiménez. De frente. Jiménez. Reynoso. Reynoso. El remate. El rebote. Queda para Guiñasu. Jiménez. Llega. Real para la T. Juega Guiñasu. A Godoy. Reynoso. Godoy al fondo. Centro por lo bajo. Rescaldani. Caño. A la carrera Escobar. Incertidumbre en el marcador. Pelota que viene para Palacios. Contra Benítez. Pisa al área. Centro. No llegó Rescaldani. Talleres. La próxima. El clásico aquí en este estadio. Cuatro de cinco. Cuatro de los últimos cinco. Lo jugó aquí frente a Belgrano. Y luego visita Sarmiento. Se viene Godoy. El centro. Pelota para Palacios. Martín de San Juan. Rescaldani contra Castaño. Va Rescaldani. Aparece Godoy. Autopase contra Sosa. Chazo. Ganó Eric Godoy. Le queda para Reynoso. Se la levantó García. Gana Leo Godoy. Jiménez. Tocaba Bustos. La aguanta Rescaldani. Gira. Se pone de frente. Aparece Reynoso. Abierto Palacios. La pide Bustos. Viene Reynoso. Rami. Locudo. Se abre Bustos. En cara a Gurri. Le ganó Bustos. Va el pibe. Bustos con el balón. No la suelta. Se mete en el área. Bustos. Hasta el fondo. Bustos.